El Camino del Éxito ¿Sí o no? Martín Tito Tú los conoces, tú los conoces Qué bonito es el amor, cómo se ama de verdad Qué bonito es el amor, cómo se quiere de verdad Qué bonito es el amor, cómo se ama de verdad Qué bonito es el amor, cómo se quiere de verdad Por eso yo me casaré con el amor que me amé Por eso yo me casaré con el amor que me quiera Por eso yo me casaré con el amor que me amé Por eso yo me casaré con el amor que me quiera Cuando tú amas de verdad No es fácil mentir, no es fácil engañar Porque tu corazón le pertenece a ella Por eso amala, respétala, respétala Qué bonito es el amor, cómo se ama de verdad Qué bonito es el amor, cómo se quiere de verdad Por eso yo me casaré con el amor que me amé Por eso yo me casaré con el amor que me quiera Por eso yo me casaré con el amor que me amé Por eso yo me casaré con el amor que me amé Por eso yo me casaré con el amor que me amé Por eso yo me casaré con el amor que me quiera Por eso yo me casaré con el amor que me amé Por eso yo me casaré con el amor que me quiera No nos cansaremos de hacer gozar tu corazón La paz, agrua, lucha bomba, Santa Cruz, en toda Bolivia Eso, eso, vamos bailando, eso, eso, vamos gozando Condena ¡Gracias! Gracias por ver el video.